Hola, ¿qué tal? Hoy nos hemos venido a Orozco, bueno, nos hemos venido a casa de Dani porque compartimos pueblo. Estamos con Dani Ruiz Baján. ¿Cómo estás, Dani? Pues muy bien, muy contento de estar en Orozco. Llevo ya muchos años, prácticamente 20 años, me vine aquí y muy a gusto, muy bien. Muy contento, la verdad. Se vive bien aquí. Se vive muy tranquilo y muy bien. Va a ser un espacio muy agradable, muy verde y una casa era una de las, no sé cómo decirte, cuando jugaba al fútbol siempre tenía la ilusión de poder estar en un caserío, estar en plan tranquilo y bueno, después de mucho tiempo lo conseguí. Bueno, lo primero de todo, para el chaval o chavala que haya entrado al vídeo y no te conozca, yo también soy un chaval y no te he visto jugar, pero algo de ti ya sé, para el chaval o chavala que no te conozca, define quién era Dani N. Atletic. Bueno, pues yo vengo del fútbol regional. Yo nací en el fútbol en Sodupe, un pueblo de Vizcaya, como juvenil. Anecdóticamente entro a jugar en el equipo del pueblo en una mañana de invierno. El entrenador del juvenil solamente tenía nueve jugadores disponibles para jugar, salió de la caseta, abrió la puerta, nos vio a dos, a mí y a otro amigo fuera, nos hizo entrar a la caseta para completar los once y a raíz de ahí pues empecé a jugar al fútbol. Jugué en el equipo del pueblo, en el juvenil, luego pasé al equipo regional. Jugando en el equipo regional del Sodupe me fiché al Atleti. Pasaron un poco en cazarte. Poco, sí. Prácticamente el año que jugué en regional, que jugaba el Sodupe regional, había un directivo del Sodupe que trabajaba en Zaragoza, en una compañía de seguros y no sé si en bromas o no en bromas, en Zaragoza hice unas declaraciones a un periódico de Zaragoza diciendo que un jugador del Sodupe iba a fichar por el Zaragoza, iba a hacer una prueba en el Zaragoza para ficharlo. Y eso fue un poco lo que hizo reaccionar al Atleti y rápidamente a la semana siguiente me estaban fichando ya en Sodupe y a raíz de Sodupe pues prácticamente ya toda la vida en el propio Atleti. La verdad es que me costó llegar al primer equipo. Estuve en cuatro o cinco equipos cedidos. ¿Todos de aquí? Sí, sí, sí. No, yo no fui fuera. Pues estuve en el Club Deportivo Guecho, estuve en el Villosa de Lodio, que en aquella época se llamaba el Villosa de Lodio, estuve en el Bilbao Atleti, estuve en el Baracaldo en segunda división dos años. Me costó llegar hasta que ya en el año 73-74 ya llegué al primer equipo. Y todavía en el Atleti, como has dicho. Incluso te quiso el Barça. Pues sí, en aquella época, ahora muchas veces, me dice la gente, ese comentario, como está tan de moda ahora las ofertas a jugadores que están en el primer equipo, pues que les quieren llevar a otros equipos. En aquella época tuve la posibilidad o se interesó por mí el Barcelona, pero yo sinceramente no tenía muchas ganas de marcharme. Yo quería acabar la carrera aquí y también lo he dicho. Hoy en día quizás las condiciones económicas que les ofrecen a los jugadores que se van a equipos como el Barcelona, el Madrid o equipos extranjeros, pues las fichas son muy, muy, muy superiores, pero muchísimos más superiores a lo que el Atleti te daba. En la época mía sí había diferencia también, pagaba más el Barcelona y el Madrid, pero no era exageradamente mucha la diferencia y yo preferí quedarme en el Atleti. ¿Alguna vez has pensado que hubiese sido de Dani si se hubiese ido al Barça? Pues no, porque en la vida se me ocurrió, había una serie de factores que era muy difícil el poderte marchar. En aquella época había una clápsula en el fútbol que era el derecho de retención. El derecho de retención significaba que si a mí el Barcelona me quería, yo me quería ir, pero el Atleti como equipo me podía retener dos años. O sea, te castigaba por así decir, y te decía en dos años no te vas, luego te puedes ir. Claro, si estabas dos años y sabían que te ibas ahí, posiblemente te castigaban como los niños en la escuela. Te decían, bueno, estás dos años aquí pero no juegas en los dos años y luego te vas. Era una clápsula que había un poco fuerte, pero bueno, no llegué en ningún momento a tener que utilizarlo nada. Y con 199 goles eres el tercer máximo goleador de la historia, se dice pronto, detrás de Zarra y Bata. ¿Crees que alguna vez habrá alguien que entre en ese top 3? Pues hombre, es difícil, indudablemente es difícil. Ves un poco las características y cómo es el fútbol actual. Yo creo que es complicado, sinceramente creo que es difícil conseguir ese número. Sí, mira Duriz, lo que fue y se quedó a 27. Y Urzai, también un gran goleador, los últimos goleadores, y les ha costado. Hombre, yo sí he tenido esa característica y bueno, cada uno en el fútbol pues tiene una característica. Yo era un hombre que dentro del área resolvía fácilmente y bueno, ahí está. Y en el Atlético actual, ¿crees que hay alguno que puede, ya no igualarte, sino ser ese nuevo goleador que está buscando tanto de Atlético estos últimos años? Hasta ahora no lo veo. Hasta ahora estoy viendo proyectos de jugadores que tienen condiciones, pero yo siempre digo la frase de que el jugador del Atleti o el goleador del Atleti o el delantero del Atleti no puede ser un jugador que hace una actuación buena un domingo y luego dos, tres, cuatro, cinco desaparece y luego vuelve a hacer otra buena. El jugador del Atleti o el delantero, tiene que ser un jugador regular, que todos los domingos tenga una buena nota. No lo íbamos a tardar en ver uno. Yo creo que sí, de momento no estamos teniendo suerte en ese sentido, pero bueno, el Atleti siempre le ha pasado por su forma de, su característica que tiene, que todos son jugadores vascos, pues ha tenido rachas en las cuales ha habido gente goleadora y ha habido rachas pues que se ha carecido de ello hasta que ha vuelto a salir uno. Y hablando de todo el Atleti, hace poco declaraste que ves que no tiene solidez para mantenerse ahí en la tabla debido a algún arranque, pero el arranque está siendo bueno, ¿no? Sí, pero es difícil, es muy difícil mantenerse. El Atleti cada año lo va a tener peor y lo tiene peor porque las condiciones que él tiene están por debajo de todos los equipos de primera división. Todos los equipos de primera división tienen siempre la posibilidad de adquirir o coger ese jugador que estás diciendo tú, un delantero centro. Se va a Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, donde sea, y te coge un jugador no muy caro en el mercado, encima, porque puedes coger un buen delantero sin ser una primera figura mundial y ya tiene un delantero bueno. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros la carencia del jugador que tengamos, tenemos siempre que estar esperando a lo que salga del juvenil, a lo que salga del Vivaleti, a lo que cojamos del Ondarra, del Sodupe, del Balmaceda. Tenemos que estar siempre esperando a eso. Entonces, ahí es una lotería más difícil que los demás. ¿Y el objetivo de Europa también va a tener que esperar? No, complicado. Yo creo, a mí cuando me dicen, ¿tú qué esperas del Atleti? Digo, que no baje a segunda división. Joder, y la gente me mira como diciendo, este está loco. No, yo creo que la meta del Atleti cuando sale la Liga, cuando sale el inicio de Liga, es no bajar a segunda división. ¿Por qué? Porque ahora estamos celebrando, hoy me han llamado, estamos celebrando el 125 aniversario del Atleti y estamos 125 años en primera división. Ese es el objetivo del Atleti. Solo como Barça y Madrid. Efectivamente. Todo lo que haga el Atleti a partir de no bajar a segunda división, todo es un éxito. Este año, por ejemplo, estamos en esa situación. Pues va a motivar a la afición, a los propios jugadores, a intentar llegar a Europa. Va a ser muy difícil, porque la Liga es muy larga y estamos en el inicio. Y siempre que ha habido una racha buena como la que tenemos, también seguramente tendremos una racha regular o una racha mala de 4 o 5 partidos, en el cual ya te vas bajando para abajo y la gente ya se pone nerviosa. Es complicado entrar en Europa para la Tleti. Y hablando de capitanías, que tú defendiste una bastante bien, porque tu nombre está más que ha escrito en la historia de Atleti. ¿Crees que a día de hoy sigue bien defendida? Tenemos ahí a De Marcos, Muñein y me ha visto también alguna de Zanec Williams. Bueno, yo creo que para poder hacer una valoración tienes que estar dentro del equipo. Yo no estoy dentro del equipo. Conozco a De Marcos mucho y a su familia. Es un gran tipo, es un gran personaje, es un hombre del Atleti, un futbolista extraordinario, a Muñein le conozco menos. Pero bueno, yo creo que el capitán del Atleti tiene que ser un hombre que sea un hombre de equipo, que sea un hermano para todos, que trates de entender a tus propios compañeros, que sepas defenderles en los momentos difíciles ante las juntas directivas o ante todas las cosas que puedan pasar y luego dar el ejemplo en el campo. Yo creo que el capitán tiene que ser el que tiene que tirar del carro y tienen que ver que eres uno de los que te partes el alma en el campo. Oscar, tú que le conoces, que siga más años, que siga más y más. Bueno, pero el fútbol al final marca la pauta y ya lo está haciendo excesivamente bien para la edad que tiene. Está teniendo muy pocas lesiones, que eso es muy importante. Y es un hombre que, como te he dicho, da la cara, es un buen capitán, es un buen jugador y prueba de ello es que es un hombre titular. Un hombre titular seguido no es porque eres guapo ni un majo ni haces los recaudos bien, es porque estás cumpliendo y lo estás haciendo bien. Volvemos a ti, que también jugaste un Mundial en el 78, en Argentina, marcaste también un gol. ¿Qué diferente tuvo que ser, comparado con el de Qatar, que jugaron tres de los nuestros hace un año? Bueno, pues hombre, yo creo que esa es la ilusión mayor que puedes tener. Hombre, hay ilusiones y ilusiones en la vida, ¿no? Para mí la mayor ilusión de mi vida ha sido llegar al atleti. Yo siendo un chaval en Sodupe, en el pueblo de Sodupe, jugando con mis amigos, nunca en la vida pensé que iba a estar jugando con Iribar, con Villar, con Rojo. O sea, era como una fantasía para mí. Luego lo conseguí y llegué a estar con ellos muchos años y, bueno, pues es la mayor alegría del mundo. Pero luego dentro de lo que es el fútbol y de lo que es el atleti, el que te llamen para un Mundial y que representes un poco a tu equipo, porque al final el jugador del atleti en el Mundial, Dani, es un orgullo para mí y para el equipo. Bueno, para mí fue una gran alegría y lo pasamos, aunque fue un Mundial muy light para nosotros, porque en la primera fase nos vinimos para casa. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita que a mí me gustó mucho. Lo que te decía, distinto a lo que fue Qatar, ¿no? Porque ya es una dinámica muy distinta, un Mundial bastante distinto y eran otros tiempos. Pues sí, todo va evolucionando. Si te cuento aventuras de Argentina, pues te reirías. O sea, dónde nos llevaron a dormir. Vamos, unas instalaciones que prácticamente en el peor equipo nos metieron en una urbanización a 70, 80 kilómetros de Buenos Aires, que era una urbanización para verano, unas casitas bajas, pero estábamos en pleno invierno, teníamos que dormir con la ropa y los chándalos y solo se nos veía la nariz y por la mañana teníamos todo esto frío, unas condiciones. Los váteres, por fíjate qué ejemplo te voy a poner, los váteres, en vez de ser un váter normal, era un váter que no tenía taza. O sea, no sé si habéis visto, sois tan jóvenes que seguramente son váteres que te tenías que poner de cuclillas en el váter, o sea, de la época de, vamos, de hace 200 años. O sea, el tema de las comidas también fue muy malo, o sea, una serie de cosas, pero con todo y con ello, con todas las incomodidades, pues bueno, la alegría que tuvimos fue inmensa porque estabas en un Mundial, como te digo, y es lo máximo y único que puedes tener, ¿no? No todo es bueno porque, y te suelen recordar, tu penalti fallado con el Betis, te suelen recordar mucho, lo dijiste, ¿no? Sí, sí, bueno, hombre, es anecdótico, pero bueno, yo tengo una serie de comparaciones que le digo, bueno, también he hecho 200 goles y nadie me dice, joder, Dani, a todos los sitios que voy no me dicen, has hecho 200 goles, 299 goles. Sí me dicen, oye, joder, ¿no te acordarás del penalti? Pues digo, pues sí, desgraciadamente me acuerdo. Pero bueno, es un poco la, no sé cómo decirte, las circunstancias de la vida. Al final el que lo tira es el que lo puede fallar. Todo el mundo pensaba que, como yo los tiraba habitualmente durante el año en la competición y tenía un porcentaje elevadísimo de acierto, pues joder, va a tirar Dani, pues seguro que mete. Y tal, pues bueno, yo creo que me echaron un poco el maleficio por pensar que todo el mundo me traicionaron los nervios, era una situación muy difícil, muy difícil, era el último penalti. Bueno, pues oye, circunstancias que te pasan en la vida y que no puedes eludirlo, pero bueno. ¿Recuerdas como el peor momento de tu carrera? Sí, sí. Como peor, no, pero como mayor disgusto porque dentro tenía la mayor alegría del mundo si lo hubiéramos hecho, sí, pero bueno, también lo, pensándolo fríamente también he tenido momentos a la contra de felicidad, pues el gol que le metí al Real Madrid que luego supuso la Liga, que ganamos cuando ganamos y muchos goles que he hecho en algunas circunstancias que han valido muchas cosas, esas también son buenas para poner en el otro lado de la balanza, ¿no? Y yo creo que en una carrera deportiva de 14 años, pues al final tiene que haber alguna, como la del Betis, tiene que haber alguna. Bueno, justo antes de la temporada del doblete, te rompes la rodilla, el ligamento, fue duro psicológicamente pensar que ahí igual tu carrera ya se ha acabado. Sí, sí, fue difícil porque era una edad, fue en el Teresa Herrera en un trofeo en la Coruña y fue entre la primera y la segunda liga, me parece, si no me equivoco. Hombre, fue difícil porque yo tenía ya una edad, joder, no sé qué año fue, me parece que... 82. 82, efectivamente. 83, no me acuerdo. Sí, yo tenía ya 32 años. Esa lesión es una lesión bastante grave, es una lesión muy difícil de recuperar, normalmente suele dejar secuelas y tal, y entonces sí te viene a la cabeza cuando te pasa la lesión, joder, ya la he armado, esto es lo último y tal, ¿no? Pero bueno, quizá una de las cosas que a mí me ha valido para jugar al fútbol ha sido la fuerza de voluntad, el pensar siempre que he tenido que sacrificarme y que luchar para poder jugar y para ser titular, pues también en esa ocasión interiormente pensé con dos personas que me ayudaron mucho, que fue Manolo Delgado, el preparador físico, y Miguel Gutiérrez, el fisio del Atleti. Y esas dos personas pues me cogieron por banda y me dijeron, ¿tú quieres volver otra vez? Digo, joder, joder. Dice, pues lo vamos a intentar y seguro que lo vas a conseguir. Y al final con mucho sacrificio porque eran días muy difíciles, muy difíciles. Entonces, desde el principio me levantaba a las 7 de la mañana, después de operar a las 7 de la mañana, iba al club deportivo de Bilbao, me metía en la piscina a las 8 de la mañana hasta las 10, iba a Lezama, estaba desde las 10 hasta la 1 haciendo ejercicios de recuperación, por la tarde iba a la consulta de Miguel Gutiérrez, por la mañana me cogía Manolo Delgado, o sea, era una serie de recuperación y eso es durante 7-8 meses. Entonces vas progresando, vas progresando. Al principio, además, te cuesta mucho porque la evolución es muy lenta. Prácticamente del primer mes al segundo no avanzas nada y dices, joder. Hay que tener paciencia. Dices, nada, esto ya se ha acabado. O sea, no es esto. Pero luego del tercero al cuarto, joder, qué avance más bueno hecho. Te anima un poco, po, 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 po. Y al final, bueno, llegué a jugar y llegué a jugar hasta los 36 años. O sea que tuve suerte y todavía llegué a buenos resultados de la tribu. Además, volviste en febrero, 5 goles esa temporada. Y dos títulos que levantaste. Claro, tuve la suerte de, como le digo a los amigos, lo hice queriendo. Digo, a mí nadie me quita de volver a coger la copa a través del segundo. Viste un poco de ventaja y volviste para levantarla. Eso, 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 así fue. Como decía Goy con el vídeo que te enseñó Kevin, en la entrevista que hicisteis, que no soltabas la copa. Hombre, yo me imagino ser capitán de Athletic y tener una copa en la mano para no soltarla en un mes, ¿no? Pues yo creo que fue, no sé cómo decirte, no fue intencionadamente. Yo creo que era tal la ilusión que yo tenía y tal, muchas veces también la responsabilidad. Porque había momentos, por ejemplo, cuando fuimos en la Gavarra, era un momento que ibas todo el rato con la copa ahí. También te daba miedo porque estábamos en la punta de la Gavarra y eso de dámela a mí, toma a ti, y digo, joder, esto va para abajo y tenemos que tirar a los buzos para recogerla, ¿no? No, pero yo creo que fue más la emoción y las ganas que tenía de tenerla. Pues hombre, la mayoría de las veces sí la tuve, pero también la tuvieron ellos. Son un poco cabroncetes en el sentido de decir que no la solté, pero la solté, bueno, en ciertos momentos. ¿Y una copa cuándo volveremos a ver en el Athletic? Pues muy difícil. Yo creo que copa de ganar una liga, muy complicado. ¿Y del Rey? La copa del Rey siempre tenemos una posibilidad porque es una competición más corta. Normalmente las 3, 4, 5 eliminatorias primeras suelen ser con equipos un poco más factibles para poderlo hacer, aunque no estás exento de que te puedan echar, como ha pasado. Pero luego ya te la vas a jugar con los dos o tres últimos equipos. Ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil, pero bueno, siempre tienes la posibilidad de que estás jugando un partido fuera y un partido en San Mamés. San Mamés es mucho San Mamés cuando el equipo está bien. Y hay posibilidades. Yo la liga, sinceramente, lo veo muy difícil. Muy difícil. O sea, ahora, si a mí me dirían, yo no apuesto ni 5 euros por decirme, ¿en 5 años se puede ganar? Yo creo que no. O cambia mucho el fútbol. Y cambia la forma de cómo se genera el Atleti. Imagínate que dentro de unos años se quita la política de que son todos jugadores vascos y el Atleti puede ya hacer fichajes. Bueno, ahí no sé lo que pasaría ni lo que ficharíamos. Pero yo creo que con la política del Atleti que tiene actualmente es muy difícil. Pero es lo que nos hace únicos también. Por eso es lo bonito y por eso es bueno ser del Atleti. Por eso es una honra ser del Atleti. Lo que pasa es que hay mucho cenizo que cree que todos los años tienes que estar en Europa. Porque es que te dice la coletilla, no, no, es que con lo que cobran los jugadores, joder, es que con lo que cobra este no tienen ni idea. No saben ni lo que dicen. No saben. Hay mucha gente que a mí eso es lo que más me molesta. Primero, los jugadores tienen que cobrar. Por una razón. Tienen que cobrar los que tienen que cobrar. En un equipo siempre ha habido 4 o 5, que son un poco los que tiran del carro. En la época nuestra era Iribar, era Rojo, era tal. Era Dani, era tal. Ahora pueden ser los Williams, Sancel, no sé quién, no sé cuál. 4 o 5. Digo, el resto tienen que tener lo que cobra todo el mundo en el fútbol y tal. Pero, ¿qué es lo que pasa? La gente enseguida dice, joder, con lo que cobra fulano, y tal. Y digo, no, no, pero si es que tienen que cobrar. Si no cobran, ¿qué pasa? Al segundo día te lo han llevado. Claro. Te lo han llevado. Afortunadamente o desgraciadamente para algunos, tiene unos baremos de dinero que es lo que se mueve. No es que el atleti da más que lo que dan otros. El atleti da en lo que está, en lo que se mueve. Yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿y por qué a Nadal o Alcaraz le dan 3 millones por ganar un torneo? Bueno, eso es una exageración. Sí, pero es Alcaraz. Y gana un torneo. Y ese torneo genera un millón y millones de publicidad, de gastos, de gente, o sea, una serie de cosas. Y está montado así. Nadie se queja de eso. Pues esto es exactamente igual. Yo creo que el atleti tiene en estos momentos que pasar momentos buenos y momentos malos, como todo, como ha pasado siempre. A ver si nos quitan ahora a Nico, que está ahí el Barça acechando. Pues ese es el miedo de todas las... Pero no Nico. Eso ha pasado toda la vida. Hemos estado temblando y ahí estaba un poco... Lo que pasa es que ahora es más difícil. Porque antes quizás se valoraba más los sentimientos personales de cada jugador. Te puedo hablar de mi caso personal. Cuando llegaba el momento de tomar una decisión, ¿te vas al Barcelona o te quedas aquí? Pues entonces tú se miraba un poco económicamente. Y decías, bueno, ¿cuánto gano yo aquí? Dos. ¿Cuánto me da el Barcelona? Tres. Bueno, por uno yo no me voy. Prefiero acabar aquí. Pero claro, si... He puesto un ejemplo, hipotéticamente, que esas cifras no tienen nada que ver con lo que... No sé exactamente lo que es. Pero tú imagínate que ahora un jugador a Nico, que cobre dos aquí y le diga al Barcelona 20. Imagínate eso. Que puede ser una diferencia así. Y le dicen cinco años. Pues imagínate qué consejo le puede dar su representante. Qué consejo le puede dar sus padres. ¿Qué consejo le puede dar sus hermanos? O sea, es que estamos hablando de supercifras. Y lo que no gana... O sea, lo que va a ganar aquí en cinco años, lo gana allí en medio año. O sea, es que es muy difícil ya el poderle decir... No, es que se va a ir. Pues posiblemente igual. Si le llega la posibilidad, seguramente. Y todos, si seríamos padres y sería nuestro hijo, le diríamos que se vaya. Seguramente. Todavía sigue ese sentimiento. No en todos, pero ese sentimiento de querer estar aquí. Sí, pero es que el mundo del dinero es muy difícil. El mundo del dinero es muy difícil. Es que hasta que a uno no le tocan el bolsillo... Es muy fácil dar consejos a los demás. Y decirle, joder, es que tiene que tener amor a la 30. Y tiene que quedarse aquí. Sí, está bien. A ver qué piensa esa persona. Claro, ahí está el tema. Sí, pero hay que quedarse y el amor y esto va justo con lo otro al lado. Y si las diferencias son grandísimas, grandísimas, pues ya se lo tiene que pensar uno. Es muy difícil que uno tome una decisión de quedarse si la diferencia, como te digo, es brutal. Sería muy difícil, muy difícil. Yo creo que de cada diez jugadores, nueve se marchan. Sí, ¿tantos? Sí, sí, sí. Teniendo una oferta de ese tipo. No digo del Atleti. Digo de cualquier jugador que esté en otro equipo. Que le hagan una oferta. Que él cobre dos aquí y se vaya a otro sitio donde cobre 20. De cada diez, nueve, se cambian de equipo. Porque es que es mucha la diferencia. Y es muy... Atrae a todo el mundo. Es que es muy difícil. Bueno, te voy a enseñar un vídeo del primer recuerdo que tengo de ti. Ahí va. Con diez años. Ahí va. ¿Qué te parece? ¿Sabes de qué es esto? Sí, sí. La lesión de San Mamés. El último partido de San Mamés. Sí, 5 de junio de 2013. Sí, sí. Perfectamente. Joder, que sí me acuerdo. Salías en el 90. Pues mira, te voy a contar la anécdota de eso. Mira, yo me entero de que voy a salir el mismo día de ese partido. Es decir, la persona que estaba encargo. La persona que estaba encargada de organizar el partido, que era la secretaria, no sé exactamente el nombre ahora, me llama a las dos de la tarde y me dice que hay que salir a las ocho de la noche o a las no sé qué hora era. Yo le digo que no, yo no puedo salir, que yo ya no me encuentro en condiciones físicas de jugar porque llevaba muchos ocho, diez o doce años sin hacer absolutamente nada de fútbol y digo yo no salgo a un estadio como San Mamés donde no puedo correr como corría ni andar como andaba y hasta casi me daba la sensación de ridículo. Digo, yo no salgo y tal. Joder, que no, que es simplemente para que salgas, que es un minuto, que nada más que salgas te van a hacer el cambio y tal. Total que ya me convencieron porque me pusieron el ejemplo de que va a salir también Iribar, va a salir no sé qué. Digo, bueno, pues si sale Iribar y tal, pues bueno, saldré yo también. Y desgraciadamente, pues bueno, fue una anécdota que ha quedado también como el último lesionado de San Mamés. Soy el tercer máximo goleador y el último lesionado de San Mamés. Nada, no hice nada porque prácticamente fue un balón, un córner que sacaron y me pasó el balón por encima y yo no hice más que mover la cabeza así un poco, giré. Un minuto fue, un minuto. No, no, sí, pero sin hacer ningún esfuerzo de nada. Simplemente pasó el balón, yo giré la cabeza y al girar un poco la pierna, me pegó abajo en el tendón de Aquiles, noté como si me hubieran pegado con un hacha y digo, ostras, ¿quién me ha pegado una patada? Fui solo. Y ya la pierna se te queda como igual que una, esto así. Tú intentas levantar el pie para arriba y no funciona. Siete meses con las callolas. O sea, que vería que yo vería. Ahí tenía yo diez años y igual ni te conocía cuando entraste, pero tengo ahí la memoria de un recuerdo gracioso de que nada más entrar te visionaste y... Nada más. Qué noche, ¿no? Aquella. Pues sí, pues mira, te voy a contar la nota. Tengo un coche automático y el médico me dijo que no y subí a Orozco. Subí con el pie, he hecho una avería porque no me podían hacer ya, eran las once y pico de la noche y hasta el día siguiente no pude ir a la clínica donde ya me diagnosticaron que tenía ropa y que tenían que operarme. Bueno, pero subí con unos dolores en la autopista que tuve que parar dos veces en la autopista del dolor que tenía. Horroroso. Yo no sé si aparte de la comida de coco que llevaba encima del cabreo que tenía, pues, pero bueno, también, pues esa anécdota. Son cosas en la vida que... El penalti del Betis, esto, lo otro, pues son cosas que pasan en la vida, que al final, en lo que es la vida de una persona, pues tiene ocho, diez o doce anécdotas o cosas que te las tienes que vivir. Siempre que las puedas solucionar y volver otra vez a tu vida normal, pues, bueno, se cuenta como una anécdota y nada más. ¿Y lo que eras, Anonés? ¿Crees que aquella noche cerramos algo que ya nunca más vamos a volver a ver? Bueno, yo creo que no se ha perdido mucho. Es diferente. El ambiente es diferente, el fútbol es diferente y los partidos son diferentes. Yo te voy a contar una anécdota que no la sabemos. Mi mujer es socia y ha llevado unos años que no va. Porque dice que no le gusta el fútbol de ahora. Y hasta cierto punto tiene razón, porque el fútbol, no el atleti, el fútbol de ahora ha cambiado tanto que hay muchas veces que no te diviertes en San Mames. Es un aburrido. Es como aficionado. No te diviertes. ¿Por qué? Porque los equipos contrarios que vienen a San Mames y lo mismo el atleti cuando va afuera, no es que quiera decir que el atleti es mejor que ninguno, hacen unos sistemas de juego que lo único que buscan es que no les hagan gol. La salida al campo es... ¿Y cómo se hace eso? Pues te metes a 9-10 tíos atrás, una línea de 5, otra línea de 4, pones a 9 tíos ahí y dejas a uno arriba en punta para ver si caza una de casualidad, pero 9-10 tíos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el equipo de casa tiene unas dificultades tremendas para poder llegar, para poder hacer, salvo jugadores individuales que pueden hacer una jugada individual. El hecho, por ejemplo, era de Nico. Ese tipo de jugador que encaran y quitas al que tienes delante y tal y cual. Muy difícil, muy difícil. Pues claro, estás toda la primera parte. Yo te puedo decir que en San Mames, en la época nuestra, yo era raro el partido que no tiraría a gol 8-10. 8-10 veces a gol. ¿De dónde fuera? No, no. Ocasiones buenas de gol. Ocasiones. Llegar al área. Al área, tirar, el portero la paraba, otra la tiraba afuera, remataba de cabeza, remataba el córner, remataba... Metía un gol, metía dos goles, igual no metía ninguno, pero había ocasiones de gol. Tú hoy en día, que habrás ido a San Mames, que tiras toda la primera parte y hay veces que igual no han llegado ninguna. O han llegado una, o una un poquitín, y estás todo el rato... Joder, tío. Es un aburrimiento para mí. A veces cuesta e incluso un tiro... Sí, pero tienes que pensar un poco. Yo creo que ahora los equipos lo que miran más ya... Se mira más que el fútbol, se mira más el equipo económicamente... O sea, se mira una serie de factores externos a lo que es el juego del fútbol, que privan más que el ir a hacer goles y el ir a hacer buen fútbol. Hay veces que es más aburrido que antes y yo creo que ha cambiado mucho el fútbol. ¿Y cómo era el fútbol antes? ¿Es el terreno de juego? ¿Cómo lo vivías tú? El viejo San Mames también. Pues hombre, pues la afición tenía... Era un tipo de afición parecida a la de ahora, porque yo creo que eso es lo que quizá... Más se iguala. La afición de antes y la afición de ahora, yo creo que eso es una de las cosas que menos ha fallado en el atleti. Quizá diferentes, porque también quizá ahora se vea más gente más joven que antiguamente. Ahora ahí ves más chavalería, más chavales de edad corta. Antes el socio era más socio, más estable. El tipo de animación, pues hombre, pues ahora es el que es ahora, que en aquella época no había, pero había otras cosas que eran cánticos y cosas y tal. Pero yo creo que la afición, aunque haya variado el estilo de animar, no ha variado en cuanto a lo que es animar al atleti. ¿Y echas algo de menos como espectador tú cuando vas a San Mames? Sí, eso es lo que he hecho un poco de menos. He hecho de menos el que me gustaría que los dos equipos fuesen a ganar el partido. El atleti ya va a ganar el partido con a San Mames, pero tiene tantos impedimentos a cuenta de los equipos como vienen a San Mames. Nosotros solemos disfrutar más cuando viene el Madrid y el Barcelona. ¿Por qué? Porque son equipos que vienen a ganar. Y cuando un equipo viene a ganar, te da más posibilidades de que tú puedas hacer contraataques, puedas hacer jugadas de ataque y tal. Pero cuando te viene un equipo que lo único que quiere es que no le metan gol, que no le importa meter gol, pero es un aburrimiento. Entonces, ese tipo de partidos me desespera un poco. ¿Y el fútbol actual, por lo que has dicho, lo disfrutas menos? Sí, sí, mucho menos. ¿Y el que ves por la tele también? Sí, aunque me trago todos y me chían mucho en casa. Aunque veo el de uno, veo el de segunda, veo el de tercera, me voy a ver al nieto, a la Rioja, que juega pequeño, etc. Pero a mí me gusta el fútbol. Y como me gusta el fútbol, pues soporto todo. Para ir terminando, antes te he preguntado quién era Dani en el atleti. Ahora quiero preguntarte quién es Dani actualmente. Bueno, pues ahora soy un mero aficionado del atleti. También ha cambiado mucho lo que es el atleti conmigo, por decirte algo. Yo tengo la suerte de que la gente me quiere mucho, me conoce mucho. Una de las cosas que me ha dejado el fútbol es la cantidad de amigos y gente que me recuerda después de tantísimos años. Todavía voy por Bilbao y la cantidad de gente te para y te dice y te recuerda anécdotas. Y todo ese tipo de cosas es muy agradable. Quizá por parte de lo que es el atleti, también ha cambiado un poco la relación que teníamos los jugadores con lo que es el propio atleti. Estamos como más difuminados. Pasamos más desapercibidos que antiguamente. También quizá sea un poco porque ha cambiado la vida. Pero bueno, eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es tener la conciencia tranquila, el saber que la gente me quiere, el tener amigos, el que por todos los sitios que voy te recuerda cosas del atleti, te recuerda del penalti y del betis, te recuerda todo ese tipo de cosas que es muy agradable. Que la gente se acuerde después de 40 años o de 30 años. Tú lo has dicho que todavía conservas amistades o buen ser boico. Sí, 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 nada. Nosotros tenemos una, Javi Clemente, soy íntimo amigo. Hemos mantenido una relación desde que dejamos el fútbol. Hoy he hablado con él, ayer he hablado con él. Tengo una relación diaria, semanal con él. Nos vemos en Bilbao continuamente, él vive en Zarauz. Pero nos vemos continuamente y tenemos buenísima relación. Y luego pues con los compañeros, con todos. Solemos hacer una comida ahora por Navidad. Nos reunimos. Mira, hoy es lunes, el miércoles. Tengo una con los exjugadores del Ghecho. Fíjate tú. ¿De cuando empezaste? Cuando empecé, el primero de los equipos que me cedieron, pues tenemos una comida en Bilbao. Yo sigo manteniendo relación con toda la gente que he tenido en el fútbol y con los del Atleti, pues también. ¿Es lo más especial que te ha dado el fútbol? Esas amistades que aún conservas. Bueno, pues mira, el fútbol te da muchas cosas. Yo creo que primero, quizá lo más grande, lo que te estoy contando, lo de la gente que te quiere y tal, te da una estabilidad en la vida. Porque, no sé cómo decirte, un chico joven, tú posiblemente, si no sales futbolista o eres un gran periodista de primera línea, José María García o periodistas de estos de primerísima a primerísima, pues tú tendrás una vida en la cual estarás trabajando, te casarás, comprarás un piso, tendrás que pagar una hipoteca, estarás pagando 20 años en la hipoteca. O sea, una serie de cosas que es lo natural en la vida en todas las personas que no tienen una profesión privilegiada, como he tenido yo. ¿Cuál es el beneficio que he tenido yo? Ese. Pues tener la tranquilidad de no pasar esos agobios de la vida y poder solucionar tu vida a través del fútbol. Pero nunca lo que la gente piensa. A mí, una de las cosas que más me duele hoy en día es cuando te dicen joder, Dani, tú con lo que tienes... Digo, no, yo no tengo nada. Digo yo, eso puedes decirle a futbolistas de ahora, que fichan por millonadas y millones... Yo la suerte que tuve en aquella época fue poder tener una casa, poder tener todo pagado, no tener hipoteca. O sea, una serie de ventajas que otro chico no ha podido tener. Pero no nunca ser multimillonario, ni poder decir que puedo tirar el dinero por... O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el fútbol, los que hemos tenido la suerte de poder llegar a ser profesionales y estar muchos años en un equipo de primera división, pues te ha dado eso. Pero en el Atleti especialmente, yo creo que es más que, por ejemplo, que un jugador del Barcelona o que del Madrid, que quizás sea más desapercibido donde esté viviendo. Yo creo que el hecho de vivir aquí en Orozco, en Sodupe, y en esto, y estar en Bilbao y tal, la gente te quiere como si serías uno más de su familia. O sea, joder, por todos los sitios. Yo es prácticamente imposible que baje a Bilbao y pase desapercibido. Pero imposible, es imposible, ¿no? Y eso al final, pues te gusta. Y hay mucha gente que dice, joder, ¿no estás cansado de que te pidan? Pues no, no estoy cansado. Porque al final es un agradecimiento de que te venga una señora con 80 años y me diga, hombre, Dani y tal, y te dé dos besos. Y yo me acuerdo cuando tú jugabas, qué gol le metiste. Joder, digo, igual día. ¿Y jóvenes también? ¿O jóvenes ya no? Menos, menos. Pero hoy en día se lleva mucho lo de que va el padre con un chaval pequeño. Mira, este chaval, este es Dani. ¿Sabes qué? El chaval se queda así, no tiene ni idea quién es. Y luego cuando vayas a casa, miras, miras en YouTube y en no sé qué y tal. Y los chavales se quedan pegados. Pero bueno, eso es normal, que ellos no me conozcan a él. ¿Y tu día a día cómo es? Aparte de ver fútbol, ¿qué más? Bueno, pues ahora vivo muy relajado. Vivo aquí. Y tengo cosas de aquí, de la propio sitio que estoy viviendo. Bajo a Bilbao por las mañanas. Hago algunas cosas, algunas gestiones que hago. Muy relajado. No tengo ninguna obligación. Cuando me apetece trabajar, me tiro igual todo el día aquí, segando, cortando la hierba o haciendo cosas o tal. Y cuando no, pues tranquilidad. ¿Y tienes pensado hacer algo ligado con el Athletic? No, yo dependo del Athletic. Yo estaba en el Athletic, que fue una de las cosas que más me ha dolido quizá del Athletic. Pues yo tuve, después de salir del Athletic, estuve un cierto tiempo relacionado, pues estuve en la junta directiva y tal. Y estuve un poco en una situación que me gustaba mucho, que era un poco de directivo, pero como mediador entre la plantilla y la junta directiva. ¿Qué significa eso, mediador? Pues era un poco el transmisor de los problemas que puede tener el equipo o las cosas que quiere la junta directiva tras pasarle al equipo en ciertos momentos. Que con una persona de confianza es más fácil hacerlo que dos personas que no se conocen mucho, igual no te relacionas tanto. Entonces tuve una época que yo estaba ahí en el medio entre ese grupo y viajaba con el equipo, tenía una relación extraordinaria con todos los jugadores, les hacía todos los favores del mundo que podía, me pedían cosas para solucionarles, les solucionaba problemas y era una labor muy bonita. Pero bueno, tuve la mala suerte de que un presidente que entró, pues prescindió de mí y me quedé fuera del tema. Entonces yo a nivel de entrenador no quiero entrar en eso, aunque tengo el título de entrenador, no quiero entrar en ello porque no me apetece. Y el resto, pues nada, en el fútbol lo que hago más que nada es ver fútbol. He estado también de comentarista en una emisora de radio que también he dejado este año. Pero bueno, siempre relacionado. Siempre en la radio te has movido mucho, tío. Sí, estuve, no sé si 6 o 8 años, he estado en la cadena COPE, pero este año han prescindido de mí también. Y bueno, la vida es que aceptar todas las cosas que te pasan, ¿no? Bueno, antes de acabar te voy a hacer un test de 20 preguntas, un pequeño test. Bueno, alguna no te contestaré, pero... Las contesta las que puedas. Le hice a Hitor Paredes, pero como sois un tanto distintos, he tenido que... No lo sé, a ver, vas a preguntar... Alguna no te voy a contestar, porque si no tendrás una, qué película te gusta y todo ese tipo de cosas. No, pues lo tienes claro, tira. Bueno, Dani Ruiz Bazán es un adjetivo. Joder, me han matado la primera. ¿Soy? Pues Dani, sencillamente. ¿Un equipo que no sea el Atleti? Un equipo que no sea el Atleti, el Sodupe. ¿Un partido que mejor recuerdes o con más cariño? Pues Atleti-Real Madrid en San Mames, con 2-1 y segundo golmín. ¿Y un estadio que no sea San Mames, ni el viejo ni el nuevo? Un estadio que no sea San Mames, ni el viejo ni el nuevo. Joder, pues chico, pues qué sé yo. O sea, no es tal. ¿Un estadio en el que te gustaría haber jugado y nunca llegaste a jugar? Pues no sé. Pues en Brasil, pero no sé dónde, en qué campo. Contra Brasil, en Brasil. ¿Un ídolo de la infancia? Amancio, jugador de Real Madrid. ¿Y un ídolo o un futbolista a seguir que veas en el fútbol actual? En el fútbol actual a seguir, joder. Me matas a mí ahora. Si hay alguno. ¿Pero del Atleti o...? Del que sea que te guste. Me gusta, pues hombre, me ha gustado mucho Messi, me ha gustado mucho Johan Cruyff. Ha habido varios jugadores. ¿Un compañero que te marcó como futbolista? Un compañero que me marcó como futbolista. Pues Rojo primero e Iribar, por su profesionalidad ambos. ¿Y un mejor amigo que te haya dado el fútbol? Amigo, afortunadamente muchos. No te quedas con uno. No me quedo con uno porque se enfadaría a nosotros. ¿Un rival al que más te gustó enfrentarte? Un jugador. San José, del lateral izquierdo del Sevilla. ¿Cuál crees que es el mejor momento de tu carrera? ¿El mejor momento? Yo creo que mi carrera en sí, no tengo ningún momento puntual. Hombre, por destacar algo, las ligas, a nivel del equipo, las ligas y a nivel general del fútbol, el mundial. ¿Y el peor? Sin contar los penaltis. Pues las lesiones, la lesión grave. ¿Un entrenador? Pues también se va a enfadar Bardempo, pero bueno, pues no sé, Javi Clemente. ¿Y si pudieras elegir al próximo entrenador de Atletic? Javi Clemente. ¿Un jugador que te gustaría ver en Atletic actual? ¿Un jugador que me vería? El de la Real Sociedad, el 11. O Yarzaba, joder, no me salía. ¿La película no me la dices? No. No veo mucho cine. ¿Y algún cantante o grupo de música que te guste? Más de la música de mi época. ¿Una comida favorita? La paella. De no ser futbolista, ¿qué habrías sido? Pues seguramente banquero, porque trabajaba en el banco guipuzcuano y hubo un momento que me tuve que salir y pedirle permiso a mi padre para dejar el banco y jugar al fútbol. ¿Y un sueño por cumplir, si no lo has cumplido ya? No, estoy contento con lo que he conseguido y simplemente quiero quedarme como estoy. Bueno, pues antes de irnos te voy a dar un regalo. ¡Ahí va, ahí va! No se hará una camiseta y no entro. ¡Ahí va! ¿Qué es eso? Un cuadro. ¡Joder, qué bonito! ¡Me cago en 10! Con estadísticas tuyas de Athletic. ¡Qué buena, tío! Así solemos subir a las redes sociales en ese formato y digo, le voy a hacer un. 12 temporadas, 4 partidas y 2 partidas. ¡Joder, qué bonito! Muy bonito. 4 títulos, sí, señor. Precioso. Esto para el Choco. ¿Pero el Choco te enseñé? No me enseñaste. Ahora lo vamos a ver. No te dejo grabar, ¿eh? No, no, no grabo, pero eso tiene que estar visible. Ahora lo ponemos, ahora lo ponemos. Pues espero que haya gustado a la gente. Precioso. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Nada, hombre, encantado, joder. Y para lo que quieras. Venga, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.